Antes mi sonido se escuchaba así Hola amigos hoy vamos a aprender la canción de Dios me ama de Tales Roberto ¿Qué tal amigos cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo tutorial ¿Qué tal amigos cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal amigos cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial y después de un tiempo pues si se dan cuenta ya se escucha mejor y esto se debe a que hice una remodelación en mi estudio y hoy les voy a hacer el room tour 2022 en esta habitación las nuevas cosas que hay y ahora sí vamos con este bueno todo empieza hace más o menos dos meses yo le decía a mi esposa que quería adecuar esto porque el tema del espacio siempre ha sido complicado este cuarto realmente no es muy grande pero yo quería algo diferente para el canal cuando me refiero algo diferente me refiero al tema del sonido el tema también de la cámara el ángulo de la cámara si ustedes se dan cuenta esto también se ve amplio el tema del sonido también y más adelante también voy a cambiar algo de sonido hablando ya del aparato sonido pero el cuarto también tiene mucho que ver entonces hoy les voy a explicar todo lo que hice en el cuarto y les voy a dejar un antes del cuarto como estaba un durante y así que aquí vamos y obviamente antes de empezar no olviden seguirme en instagram y en todas mis redes sociales y ahora sí aquí vamos con este hola a todos bueno estamos acá terminando de instalar el acondicionamiento acústico del cuarto de control el estudio de sebastián lo que hicimos fue implementar una serie de paneles absorbentes para tratar de evitar que el sonido rebote en paredes paralelas y que el sonido de las grabaciones del micrófono de solapa y demás queden con una mejor textura mejor color no tanta reverberación no tanto reflexiones adicional a decir pusimos unas unas trampas de bajos también para tener un control de baja frecuencia cuando cuando sebastián esté escuchando esté mezclando música y agregamos una nube en el techo para evitar la reflexión entre el el techo y el piso y de esa manera tenemos un control acústico mucho más estable y esto a partir pues de todas las los pequeños cálculos que logramos hacer para obtener un mejor sonido y que sebastián tenga un mejor sonido en sus grabaciones en sus mezclas y demás elementos que pueda producir aquí dentro de su estudio igualmente por este sonido pues no vamos a buscar porque es que vean todo esto que tenemos y aparte pues tenemos la ventana abierta entonces bueno luego les voy a hacer el vídeo del antes y el después así que tranquilos aquí mi amigo darío aquí les voy a dejar sus redes sociales porque realmente él se encarga de todo esto para que les pueda ayudar a diseñar de hecho yo lo conocí porque un amigo cercano también le hizo este trabajo entonces pues bueno ya se van a dar cuenta la diferencia en los vídeos entonces aquí están todas las redes de mi amigo darío para que se vayan le pregunten y por si quieren hacer este acondicionamiento también en su cuarto en su home studio en su estudio en todo aquí les voy a ayudar aquí les dejo todas las redes que estamos gracias gracias y listo aquí empezamos a algo del room tour listo ahorita vamos con esa parte vamos primero de izquierda a derecha entonces de izquierda que hay les voy a presentar lo que es el espacio de los pedales de la guitarra entonces recuerden siganme en instagram hay colgado el nombre mío el nombre de mi esposa esto nos lo hizo una muy buena amiga que se llama elisabeth que no lo hizo para nuestro para nuestro día de compromiso o sea esto tiene más de cinco años entonces bueno arriba cajas cajas de la nueva cámara sígueme en instagram caja de la nueva cámara caja el nuevo computador bueno cositas ukulele pedales esta pedalera que ustedes ven aquí es la pedalera que yo uso para ir a ensayos cuando hay un ampli si se dan cuenta es súper chiquita vivi preamp pedal de volumen igua el ls drive si no estoy mal sl drive perdón este pedal me lo regaló mi esposita que es el little blue drive un booster y aquí tengo delay river chorus y demás bueno un afinador y bueno cositas ahí vamos con esta aquí tenemos una pedalera que es la que yo uso cuando no hay amplificador entonces tengo el protein tengo el snobletone tremendo pedalazo el silver linings de dsm humboldt y la hx stone con su controlador aquí tenemos la nux es una multi efectos aquí tenemos el mastermind rjm aquí esto ustedes creerán que es un lente pero no es un lente es un vaso aquí tenemos más pedales aquí tenemos un stand de pedales más el h de walrus jackson audio el timmy tenemos aquí el génesis que pronto esto lo tengo aquí porque aún no he armado algunas cosas entonces pronto vio del génesis tengo los dos tengo el gris y el rosado aquí está el levítico el nuevo bueno vamos a checar varias cosas y aquí tenemos mis guitarras bueno aquí ustedes ya muchos las conocen la última es esta gris que está aquí luego pues voy a hacer un vídeo sobre solamente las guitarras vamos a ir a la parte de la derecha la parte de la derecha que hay una ventana entonces la encerramos con este con esta cortina estas son las luces que embellecen la parte de aquí tenemos aquí algo nuevo en esto tengo mi pedalera de amplificador cuando hay ampli si es mi pedalera de ampli acá tenemos el ampli este es un nuevo bebé se puede decir que es un knader un twitter 15 esa tubos es un buen amplificador arriba tenemos el yamaha que es el th de 30 también es tremendo ampli tengo estos dos amplis aquí tengo una caja que me llegó de mis amigos de pinstripe que es una caja directa que luego vamos a hacer vídeo bueno aquí tengo reguero el taladro inalámbrico bueno es un destornillador inalámbrico aquí el tema de las luces conexiones bueno aquí está todo acá algo importante y eso en estos paneles que ya les voy a explicar un poco si se dan cuenta pues bueno la placa de youtube todo esto básicamente es lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha mío pues bueno aquí tenemos mi aro de luz que es lo que está iluminando esta base aquí es donde yo pongo el micrófono que en este momento lo tengo encima de la cámara aquí tengo el trípode y aquí tengo una pequeña base con una guitarra por lo que estaba dictando clases entonces pues aquí necesito una base para dejarla ahí sin embargo esta base de ocho guitarras yo la estoy vendiendo porque mañana me llega una base de estas más grande básicamente entonces esa voy a estarla vendiendo entonces si quieren saber sobre esa base de ocho guitarras en mi instagram voy a estarla checando aquí tengo una base de tres guitarras que ésta sí se va a quedar aquí acá tenemos más paneles si se dan cuenta y vamos a hablar sobre los paneles y la acústica del lugar entonces qué es la parte acústica acá tenemos paneles tenemos tres en el techo tenemos uno acá a la izquierda tenemos esos dos y yo sé que no se nota mucho pero en las esquinas si se dan cuenta hay trampas debajo son otros paneles pero esquineros entonces pues bueno eso es algo súper súper importante listo si ustedes se dan cuenta este fondo este color que lo da lo da ese papel que está ahí porque esta es una luz blanca normal solo que yo le estoy dando con ese color ese tono y ese tono azul lo dan estas dos luces que están aquí aquí básicamente bueno pues está la placa youtube como como me llegó y vamos ahora sí al frente entonces al frente vamos a empezar aquí abajo mi pedalera de estudio ahí está básicamente lo que es mi pedalera de estudio aquí tenemos pues bueno una guitarra conexiones aquí tenemos este pedal que es con el que yo dicto clases que es la NUX MG30 aquí están mis amplificadores que básicamente si se dan cuenta este es el que está conectado que es el Simplifier DLX es el que realmente me la paso usando o más uso acá tenemos el Simplifier blanco Iridium aquí tenemos un Google Home que este mis amigos de Virtual Sky me lo dieron vean vamos a mirar que hay en Spotify en este momento vamos a ver que dice ok Google reproduce Spotify y ahí está básicamente la música amigos este básicamente este gracias a mis amigos de Virtual Sky tremendo aquí tenemos bueno lo que es mis pedales bueno mis audífonos que los tengo cargando aquí pues tengo como una toma para cargar pues algo son como esos hacks que uno tiene entonces bueno ahí tengo eso eso que está allá pues es el internet y la televisión porque acá esto lo tengo conectado tiene dos conexiones para televisión por si quiero ver algún partido de Champions o algo así y también está conectado el Play que está por allá abajo aquí obviamente la foto junto con mi esposita que no podía faltar monitores estos son los pre-sonus acá tengo mi iRig por si quiero conectar mi celular controles pues del televisor y el móvil y todo este tema mi micrófono donde básicamente hablo a mis estudiantes mis audífonos, mi mouse, mi computadora sin embargo esto pronto este computador pronto va a estar a la venta es con el que yo he grabado durante estos últimos ocho años siete años más o menos tremendo computador porque ahí está el nuevo que es un Mac Mini por eso está esta pantalla aquí ustedes dirán por qué no lo estoy usando porque aún necesito configurarlo es nuevo necesito instalarle Pro Tools, Photoshop, Final Cut todos mis programas y realmente no he tenido así mucho tiempo pero ya pronto vamos a hacer eso la interfaz que es una Behringer esta es la pantalla también gracias a mis amigos de Virtual Sky por esta pantalla o sea todo el tema de tecnología tema de Virtual Sky entonces este computador pronto va a estar a la venta entonces pendientes en mi Instagram mi celular acá tenemos bueno este es un LED que yo tengo acá un aro pequeño de luz para que ilumine a mis estudiantes cuando yo estoy dictando clase acá tenemos otro celular que este otro celular yo coloco mi mixer lo tengo conectado a mi mixer y aquí pongo metrónomos, pistas y demás para que mis alumnos me puedan escuchar aquí bueno así que me entra otra foto con mi esposita adornos este yo creo que no se los había mostrado pero este es un premio que me dio Praise Music Awards dice músico del año entonces bueno me gané este premio aquí básicamente bueno estos son los los baffles que hay esta es una nueva pedalera que me llegó que es la Ampero 2 de Hot On entonces esta literal me acaba de llegar la GoPro y ya amigos básicamente este es el room tour de este año 2022 y esta pues bueno mi silla básicamente es mi silla si se dan cuenta sube y baja los brazos cierto esto es algo muy importante y ahí está todo este tema de la acústica fue gracias a Darío si ustedes viven aquí en Bogotá en Colombia todo el tema de acústica lo hace mi amigo Darío abajo en la descripción y aquí les voy a dejar su Instagram muchas gracias a todas las personas que me han acompañado en todo esto básicamente el tema de los paneles pues Darío se encargó de eso el tema del sonido en temas de la tecnología mis amigos de Virtual Sky en temas de guitarras pedales y demás mis amigos de guitarras custom empresas de multi efectos como Hotone como Nux FX empresas también como Yamaha musical por los amplificadores la guitarra en temas de sonido hablando del micrófono de la cámara hablando del micrófono donde yo hablo con mis estudiantes mis in-ears mis amigos de In-Stock ustedes dirán bueno que pasa aquí está el play y en estos cajones también vean tenemos cuerdas nuevas gracias a mis amigos de In-Ears Colombia pronto vamos a hacer video de estas cuerdas que son las SG y eso les digo amigos básicamente este fue el Room Tour y si amigos básicamente este fue el Tour espero les haya servido espero les haya gustado espero los haya entretenido y cualquier cosa amigos ya saben pregúntenme pregúntenme en mi Instagram o en todas mis redes sociales ahí estamos y nos vemos en un próximo video chao chao